Hola amigos y amigas santos, bienvenidos a un nuevo videotip de más que un amigo, al primero de este 2018, ¿verdad chicos? Como pueden ver pues aquí obviamente estoy con los dos protagonistas, estrellas de este canal, porque yo nada más soy la voz Y una disculpa por el relajo que ven allá al fondo, las cobijas de mis perros y la cama, pero bueno Concentrémonos en el tip de este video, que como pudieron ver en el título les voy a explicar un poquito de cómo cargar correctamente a un perro O a nuestros perros, porque creanlo o no, dependiendo la forma en que carguemos a nuestros perrunos, ya sean chiquitos o grandes como Danita Podemos llegar a lastimarlos, podemos llegar a causarle algún problema estomacal Entonces es muy muy importante que sepamos cómo cargar correctamente a nuestros perrunos y también sobre todo en situación de emergencia ¿Verdad Danita? Pero bueno, antes de indicarles cuál es la manera correcta de cargar a nuestros perrunos Les voy a enseñar cuál es la manera incorrecta de que no debemos de cargar a nuestros perros porque podemos llegar a lastimarlos O incluso llegar a lastimarnos nosotros Como pueden ver a Dan ya le valió participar en este video Pero bueno, como les comento hay varias formas que nosotros cargamos normalmente a nuestros perrunos Y que inconscientemente estamos cargando mal a nuestros perrunos Una de las formas que he visto que las personas y sobre todo los niños suelen cargar a sus perrunos Es de la forma como si fuera un bebé Es decir, ellos dando la pancita y las patitas para arriba Créanme que es la peor forma que podemos cargar a un perro ¿Por qué? Porque podemos provocarle algún problema intestinal Podemos provocarles que se sientan incómodos Que les provoquemos algún dolor estomacal O que incluso lleguen a vomitar Y si esto que les comento aún es poco Podemos también provocarles una torsión gástrica Que es una de las peores, por así decirlo, enfermedades o malestares en los perros Que puede llegar a provocarles la muerte La torsión gástrica es básicamente como dice el nombre Se tuerce pues ahí la parte de su estómago Por los movimientos que llega a hacer nuestro perruno En este caso cargarlo de esa manera incorrecta Y bueno, si no me queden pues vayan y busquen en internet O pregúntenle a algún veterinario de confianza Que es la torsión gástrica Y van a ver que pues es una cuestión bastante, bastante delicada en nuestros perrunos Y bueno, aprovechando que se paró ahorita a dañar tantito Otra de las formas incorrectas que solemos cargar a nuestros perrunos Es cargándolos a través de, por así decirlo, de su axila O de sus patitas delanteras Tomándolos de esta forma Es muy, muy malo cargarlos también de esta manera Ya que si ellos son perros pesados o con sobrepeso Podemos llegar a lastimarles sus patitas Se las podemos llegar a dislocar Entonces por favor jamás jamás los intenten cargar a través de las patitas delanteras Al menos que sean perros súper chiquitos o cachorros Pues bueno, a lo mejor no hay tanto problema Porque son perros que no llegan a pesar más de 3 o 5 kilos Pero ya perros adultos, perros talla mediana o grandes como Danger y Dana Que por allá está ignorándome y viendo la televisión Podemos provocarle pues alguna lesión a nuestros perrunos Y bueno, por último otra de las maneras que las personas suelen cargar incorrectamente a sus perrunos Es poniendo sus brazos en la parte abdominal o de su estómago de nuestros perrunos Que son igual de las cosas peores que podemos hacer Porque pues básicamente todo su peso se está recargando en su estómago Y podemos provocarles igual dolores estomacales, incluso vómito Entonces por favor nunca nunca los carguen recargando su peso de ellos en su estómago Y bueno, por lo menos estas son las formas erróneas que las personas suelen cargar a sus perrunos Ya lo saben, no lo hagan Y ahora vamos a ver si la parte importante de cómo debemos cargar correctamente a nuestros perrunos La forma correcta siempre va a ser metiendo nuestros brazos a través de su pecho De esta parte de aquí que es la más fuerte de nuestros perrunos Y el otro brazo lo vamos a poner en la parte trasera de nuestros perrunos, de sus patitas Por así decirlo en sus pompis Para que así pues todo su peso de ellos en caso de ser perros grandes o perros con obesidad Pues no sientan incomodidad alguna o alguna lesión Esa es la forma correcta que siempre debemos cargar a nuestros perrunos Y de la mano de esto también es muy importante que nosotros sepamos cómo acomodarnos a la hora de cargar a nuestros perrunos Ya que por lo regular nosotras las personas solemos cargarlos inclinando nuestro torso Lo cual si vamos a cargar a algún perro pesado o bastante grande Podemos provocarnos alguna lesión en la espalda, en la columna vertebral Así que la manera correcta de cargar algún perrito pesado como lo estoy haciendo con Dana en este ejemplo Es poniéndonos en posición de sentadilla con la espalda lo más recta posible Obviamente tenemos que inclinarnos un poquito para tomar nuestros brazos a nuestro perruno Y de esa forma alzarnos con nuestro perruno De igual manera para ponerlo en el suelo es exactamente hacer lo mismo Con la espalda lo más recta posible Y nos ponemos en posición de sentadilla Y esto no solo aplica para cargar perrunos grandes o pesados También aplica para cargar cosas pesadas No sé, cajas o muebles o lo que sea Siempre hay que hacerlo de esa manera para no lacimarnos la espalda ¿Verdad, Ángel? Así que bueno, espero les haya gustado muchísimo este video Aprendan cómo cargar a sus perrunos Cuídenlos mucho Y bueno, pues ya saben lo de siempre Síganos en las redes sociales Suscríbanse Y nos estamos viendo en un próximo video